Hey muchachas, pues aquí me tienen, miren, haciendo un pequeño de experimento, les voy a mostrar, tal vez no se pueda ver, pero básicamente estoy usando tips normales, tips regulares, tips cuadrados para hacer un tipo estileto, nunca he usado un tip así, siempre he usado nada más el clásico cuadrado y creo que me voy a aventurar a tratar a hacer un estileto porque va a ser cortito como pueden ver, entonces los estoy haciendo usando estos tips normales, no sé si se alcance, a ver, pero aquí ya corté dos, los estoy, porque estos van a ser para la mano derecha y como saben yo soy diestra, no soy zurda, entonces para no batallar los estoy más o menos ya dando la forma y cortando para cuando me los aplique, ya nada más tener que tal vez modificar un poco el largor, pero no estar batallando al darle la forma cuando ya me los pegue. Nada más quería compartirles esto, yo sé que muchas tal vez ya han visto cómo lo hacen, pero nada más quería compartirles esta nueva aventura y ustedes qué me sugieren, ¿estará bien así? Es primera vez como les digo que me lo pongo en mí y nada más estoy poniéndomelo a ver qué tal, a ver si me acoplo, si me acomodo bien, pero hasta ahorita me ha estado gustando, ustedes qué piensen, déjenmelo saber ahí abajo en un comentario y nos vemos en el próximo video. Bye!